En una alianza es mentira que se trate de ganar, ganar, porque siempre hay sacrificados. De hecho, para que el asunto opere, tiene que darse que bueno, yo quiero esta plaza, pero ya el otro partido tiene a un candidato en esa plaza. Entonces, así como opera esa lógica, de allá para acá viene el tema de que bueno, pero entonces en tal plaza que mi candidato es el puntero, míralo aquí, y tú lo sabes, tú vas a tener que sacrificar a Juancito Pérez. Pero esa danza, esa cadena de sacrificios, trae descontento. Y ambos partidos, o todas las organizaciones, tienen que lidiar con ese drama humano, que ya no es un asunto solo de poder, porque ya entonces hay que bregar con el individuo resentido, el individuo que siente que el partido lo sacrificó en un altar. Y ya tenemos el primer gran sacrificado de la alianza a nivel municipal con ribetes congresuales del PLD, PRD, Fuerza del Pueblo. Y no es otro más que Rafael Paz. Y el gran ganador, finalmente, que se puede decir que ya se le dio, es Domingo Contreras. Y lo digo desde hoy, si en esta vuelta Domingo Contreras no se convierte en el síndico del gran Santo Domingo, que deje esto y que se dedique a otra cosa, porque históricamente esta es su gran oportunidad. Ahora bien, Domingo Contreras, un elemento que en lo más mínimo goza de la empatía de Danilo Medina, pero en esta ocasión tenemos que reconocerle que se impuso a la voluntad de Danilo. ¿Y qué fue lo que operó en esta ocasión? Simple señores, no se maten pensando. Danilo Medina ya no es el presidente de República Dominicana. Por lo tanto, sus pares, que en aquel entonces, cuando él era mandatario, ocho años, estaban conectados directamente con las mieles del poder y tenían grandes proyectos de vida que dependían de esa conexión con el Estado, ahora están igual que él. fuera de ese gran Leviatán, descrito de manera tan acertada en el siglo XVII por Thomas Hobbes. Ellos ya no están en el vientre del Leviatán, están fuera de él. Unas elecciones hace tres años los expulsaron violentamente del mismo. Ahora son todos iguales. Ya Danilo Medina no tiene mecanismo con el cual extorsionar a sus compañeros del partido al más alto nivel. Ahora es al revés. Ahora lo que se ve por parte de esos pares hacia Danilo es al individuo sobre el cual ellos tienen que estar con una vista perspicaz. Porque no le van a permitir a ese compañero, que es el presidente del partido, que haga cualquier cosa que los aleje de la posibilidad de volver al poder. El asunto se ha invertido. Entonces, ellos han determinado que el gran candidato es Domingo Contreras. Ahí ya no importa el hecho de que Domingo nunca en su carrera se haya postrado ante Danilo Medina, cosa por la que ha tenido que pagar caro, ¿no? No, eso no es problema de ellos. Eso es problema de Danilo Medina en su foro interno. A mí me consta, leyendo el lenguaje corporal de Domingo Contreras, que su relación de cara a Danilo no es una vista en contrapicado. En el lenguaje cinematográfico, la vista en contrapicado se utiliza para comunicar superioridad. Por eso, en una ocasión, cuando en el año 2008, Leonel Fernández fue al programa del difunto César Medina a comunicar el tema de su reelección de cara a su candidato opositor, que era el propio Danilo Medina, en esa entrevista en particular, que no sé si está disponible en YouTube, fíjense que aunque en el programa de César Medina no se utilizaba la toma en contrapicado, es decir, de abajo hacia arriba, casualmente ese día, como quien no quiere la cosa, se estrenó ese tiro de cámara en el programa. ¿Por qué? Porque era necesario comunicar visualmente la superioridad de Leonel Fernández de cara a Danilo Medina. Las tomas en contrapicado, que usted la va a ver siempre que se quiera comunicar, superioridad de un elemento sobre otro. Domingo Contreras nunca ha visto desde una perspectiva en contrapicado a Danilo Medina, porque no lo siente un ser superior a él. Y Danilo Medina, oigan bien, Danilo Medina puede oler eso. Señores, paréntesis, hay tormenta y al momento de la filmación de este corte, si escuchan como un ruido de fondo, sepan que son los vientos de la tormenta, que a pesar de que este es un estudio, están corriendo fuerte. Veo eso moviéndose ahí. O sea, señores, cuídense. Parece que viene fuerte esto, porque para que esa luna se mueva de ahí afuera y ya están entrando los vientos, llévense de las autoridades, del general Juan Manuel Méndez, no se pongan de necios, que conozco al dominicano. Señores, siguiendo con el tema, porque hasta me asusté con eso ahí, siguiendo con el bendito tema, miren, Domingo Contreras es el gran ganador, porque por lo visto, será el candidato de una gran alianza en el distrito. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala con tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC, ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. No necesariamente se va a comunicar esa alianza hoy. En particular, porque ahí hay cosas que resolver. No sería, por ejemplo, elegante comunicar esa alianza sin que antes se llegue a un acuerdo interno con Rafael Paz en la fuerza del pueblo. Porque a pesar de que Leónel Fernández venda el tema aquel de los 2 millones de firma, el asunto de que el partido está creciendo, yo no tengo por qué dudar eso. O sea, al contrario, quizá yo sea uno de los pocos analistas que pueda reconocerle sin problema los méritos históricos a Leónel. Yo he dicho hasta la saciedad que no me hace sentido que Leónel Fernández vuelva a la presidencia porque con toda seguridad ya él dio lo que iba a dar. Y el éxito económico de República Dominicana tiene que ver con la creación de nuevos ricos. Y no es verdad que en 4 u 8 años más Leónel Fernández va a crear nuevos ricos en el país. No. Viene con el mismo corito de siempre. Capitaneado por Manuel Estrella. Un gran ingeniero que ha hecho aportes al país. Ahora, yo tampoco me opongo a que él siga guisando. Yo lo que digo es que tenemos que repartir más el pastel. Repito, repartir más el pastel. Crear nuevos ricos que a su vez creen más clase media de cara a la gente que va a depender de ellos. Eso es lo único que yo digo. Y no me queda claro cómo Leónel Fernández en 4 u 8 años más va a poder garantizar eso. Simple. Para no para no profundizar mucho, para no teorizar mucho. Básico. Nuevos ricos, nuevos empresarios. Ese es el timón del progreso de un país. En lo económico, en lo social y esto a su vez trae cierta estabilidad oigan bien, cierta estabilidad política. No se dejen engañar. No crean en eso. de los problemas resueltos en un país. La problemática de un país a nivel político nunca se soluciona. Simplemente evoluciona. Hoy en día tenemos más energía eléctrica que hace 20, 25, 30 años atrás. Pero tenemos un problema. Es el asunto de la factura eléctrica y el hecho de que, por ejemplo, la distribución de la energía que no se paga en la factura de la gente que sí paga y el malestar que eso está creando. Ahora bien, señores, para culminar con este comentario, Rafael Paz, yo no sé a este segundo si en la fuerza del pueblo le han planteado el escenario contingente, el escenario alternativo a tener que sacrificar su candidatura a síndico. A pesar de que el propio Félix Bautista dijo categóricamente que Rafael Paz sería el candidato a síndico de la fuerza del pueblo, bueno, sería el candidato oficial, pero en el escenario de una alianza ya la cosa es otra. cuando se está planteando que Domingo Contreras será el candidato por ambos partidos y tendrá que enfrentarse entonces al candidato del PRM y es ahí donde la cosa se pone todavía, señores, más interesante. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!